Ahora, prestar atención, escucha bien, es aprender a amar a tu pareja. Vos querés demostrarme que le amas a tu pareja, préstale atención. Hacer el amor no es tener relaciones íntimas, hacer el amor es tener un diálogo profundo, amable, atento. Fíjate bien cómo te doy la vuelta. Hacer el amor, vamos a hacer el amor, mi amor, le escuché a vos. Entonces están diciendo, vamos a ir a hablar al parque, él me va a escuchar, me va a hacer amable, ella me va a entender, me va a escuchar, me va a dar su consejo amablemente, sin estos vicios que nos comunican todos. Entonces eso es hacer el amor, pero hacer el amor que es lo que ella, eso, ahí está todo atrás. Hacer el amor es hablar respetuosamente. Miren, ¿cómo yo escucho a mi pareja? ¿Cómo? Con los oídos y con los ojos.